Bueno, profesor, ¿cómo ha estado? ¿Qué ha hecho en sus días de retiro? El día de hoy estamos muy entusiasmados porque uno de nuestros profesores fundadores se retira. Antonio Martínez. Quiero que estemos más tiempo juntos. Estás un poco grande para esas cosas, ¿no crees? Quiero que estemos más tiempo juntos.